Sigue la ola de robos en locales comerciales del centro de la capital provincial de Mayeco. La madrugada del pasado 14 de junio, antisociales ingresaron a una tienda ubicada en calle Julio Sepúlveda a la altura del 328. Sabina Seguel, propietaria del local, declinó referirse a la situación, señalando que carabineros en el sector de Deuco recuperó todas las especies robadas y lograron detener a un menor de edad que conducía la camioneta donde se transportaban las especies. ¡Gracias!